Flores, veladoras y comida son los presentes con los que los comitecos rinden homenaje a sus difuntas en el Día de las Madres. Desde muy temprano se dieron cita en el Panteón Municipal para sentir de cerca a esas mamás que ya no están en la tierra. La tradición es que recuerda uno principalmente a la mamá por ser el Día de las Madres, que yo no he vivido ese trance difícil, pero como es mi suegra, venimos a componerle su vida. Pues al ratito vamos a ver si vamos a rezar, pero ya le convocimos su tumba. Visitantes comentan sentir una cercanía más estrecha al llegar al Campo Santo a llevarle flores a su madre. Para nosotros es un día muy especial porque es Día de las Madres y la costumbre que tenemos de que como dicen, que mientras ellos vivan, nosotros recordemos, ellos viven pendientes de uno. Mientras limpian y arreglan las flores que llevan, se ponen a recordar historias que pasaron con quien ya no están, haciendo conciencia sobre cómo apreciar a las madres en vida. Pues que a los que tenemos nuestra mamá, que la valoricemos, porque ya después, ya ni porque le traigamos todo lo mejor, ya no está con nosotros y ha de ser muy duro no tener a la mamá. Con información de Grace Díaz, 10 Noticias.